¿Qué es la decisión de la Universidad Católica? 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 De manera que saber hoy día de que ese indulto con una serie de vicios y que fue anulado y ratificado en su nulidad por la Corte Suprema y que ahora el tribunal estaría resucitándolo, desde luego que me parece de lo más extraño y obviamente no toma en cuenta, creo yo, los mandatos claros de la Corte Interamericana. Obviamente no estoy de acuerdo por ello, ¿no? La Corte en esa decisión del año 2018 actuando en etapa de cumplimiento de sus decisiones, porque recordemos que hay dos grandes casos en el sistema interamericano en el marco de cuyo cumplimiento se dictaron las sentencias contra el expresidente Fujimori. Uno de ellos es el caso Barrios Altos y el otro caso es el caso La Cantuta. Y entonces la Corte lo que dijo, no es textual lo que voy a decir, pero lo que dijo en resumidas cuentas es que si es que las autoridades peruanas no actuaban en el marco de esos parámetros que estaba estableciendo la Corte, la Corte misma podía intervenir. Y creo que ahora los familiares podrían ir y la Corte, estoy más que seguro que va a pronunciarse directamente, y a la Corte nos dio la oportunidad y está viendo o estaría viendo ahora que el sistema peruano ha sido incapaz, ¿no? Este, de dar cumplimiento pleno a los estándares internacionales, ¿no? Y creo lo más probable es que eso va a ocurrir ahora, ¿no? Es decir, que los familiares vayan ahora con la prueba de que el Estado peruano lamentablemente no estaba a la altura del mandato, ¿no? A nivel del Poder Judicial, sí, pero el Tribunal Constitucional, a través de este mecanismo de, es una habeas corpus contra resolución judicial, ha terminado, digamos, anulando lo que ya ha resuelto el Poder Judicial, ¿no? Claro, este es un procedimiento un tanto distinto, ¿no? Es un caso que se encuentra en proceso de judicialización. Yo esperaría que los jueces peruanos, como lo han hecho la Corte Suprema en anterior ocasión, y como lo ha hecho la sentencia memorable del año 2009 que condenó a 25 años de prisión al expresidente Fujimori, los jueces peruanos sí tienen más razones para actuar, porque este es un caso que viene dilatándose en el tiempo, ¿no? El tema de las esterilizaciones forzadas, ni siquiera existe todavía una decisión de primera instancia, ¿no? Entonces, yo espero que hayan más razones, como digo, para que los jueces acaten las decisiones del sistema interamericano que ha venido insistiendo en este tema, ¿no?